Flor María Bayona vive en el barrio Buenos Aires 2. Denuncia que al recibir la ración del plan de alimentación escolar que se les entrega a menores para complementar su nutrición, le fue entregada una libra de fríjol en mal estado. La mujer asegura que no es la primera vez que le sucede algo como esto. Los fríjoles llegaron en el estado de que tenía demasiado gorgojo. Como usted puede ver ahí, las fotos que le envié, pues demasiado gorgojo. El mes de julio, que dieron la siguiente ración, yo me dirigí allá al señor que dio a los complementos, ahí en el Intecoba, y lo que me dijo él que le parecía raro porque era la única persona, la única padre de familia que le había hecho este reclamo porque los demás nadie le había dicho eso. Entonces yo sí me lo invito a todos los padres de familia que yo sé que le salieron el grano así, que se queden porque esto no, para qué le van a dar una cosa a uno que esto no es un regalo. Ante esta situación, hace el llamado a las autoridades para que verifiquen los alimentos que se les entrega a los menores y pongan control frente a esta problemática que ha venido surgiendo. Hago el llamado a los padres de familia y al secretario de Educación, que ya me dirigí personalmente con él el lunes, que está pasando, y le dije y me dijo que le mandara las fotos para que por favor, él que es la persona más cercana a este complemento, de que mire y que no den ese grano así en ese estado, o no solamente el grano, de pronto otras cosas más y que estén verificando. Enlace Noticias solicitó una respuesta frente a esta problemática, sin embargo aún no ha sido posible. Se espera que haya un pronunciamiento oficial en las próximas horas.